Un gusto estar aquí con ustedes, muchas gracias Pilar, la Fundación Juana de Vega y les quiero decir con toda sinceridad que he estado realmente encantado en esta reunión pequeña, con discusiones y además para mí emocionalmente tener la oportunidad de estar otra vez con Tulio Alperín. Yo me pasa algo así como, no 20 años son nada, sino 40 años no son nada porque Tulio fue mi profesor en la Universidad de Buenos Aires hace mucho rato y cuando lo escucho es como volver a aquella época también. Así que ha sido un, realmente estoy encantado de estar aquí. Bueno, el paper este que les voy a presentar rápidamente, el propósito que tiene es de tratar de proponer nuevas formas de un enfoque sintético sobre las independencias latinoamericanas. Yo tengo esta preocupación, hay colegas muy queridos y cercanos que me dicen no, 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 con la cantidad de bibliografía que hay ahora ya no se pueden hacer síntesis sobre América Latina. Lo más que se pueden hacer son cosas como la Cambridge History donde hay especialistas que se encargan de distintos capítulos. Pero eso es muy bueno, por supuesto, pero a mí me deja en el fondo siempre también insatisfecho porque en esas colecciones hay ese aporte historiográfico individual muy bueno, pero como cada autor generalmente desarrolla su propio enfoque, en realidad nunca hay verdadera síntesis. Es decir, la síntesis queda para la cabeza del lector, ¿verdad? Y esto, sobre todo para los estudiantes, esto no es fácil. Así que es una propuesta en este sentido. Las independencias latinoamericanas se extienden sobre un periodo cronológico secular de 1804 a Haití hasta 1903 a Panamá y plantean grandes dificultades de definición e interpretación. Y aquí hay algo de paradójico porque hay una bibliografía inmensa. Probablemente no hay ningún otro tema que ha sido tan estudiado como este. Y sin embargo, los enfoques han ido desde la saga heroica fundacional de los primeros días hasta la idea de revoluciones inconclusas que encontró en Bolívar y San Martín antecesores ilustres del Che Guevara. O sea, ha habido todo espectro de interpretaciones y mucha gente sigue diciendo, bueno, seguimos con un enigma, ¿verdad? Hay un libro reciente de Jorge Volpi, que es un escritor novelista muy brillante mexicano, que se llama El insomnio de Bolívar. Y en parte es un libro de ensayo, no es una obra de literatura. En parte mi ponencia es una reacción también a ese libro de Volpi, que tiene la interpretación general para mí es completamente equivocada. Está muy bien escrito, pero para mí totalmente equivocada. Pero tiene un capítulo muy bueno, que es sobre la nueva literatura latinoamericana. Así que si uno se quiere enterar de lo que es la nueva literatura latinoamericana de la década del 90 y de la década del 2000, el capítulo que él dedica a eso es muy bueno. La tesis de él es que América Latina, él dice, ya no existe América Latina porque ya no hay guerrilleros, no hay dictadores y no hay realismo mágico en la literatura. En consecuencia ya América Latina no existe y América Latina, que empezó siendo un insomnio de Bolívar, ha resultado en el fondo una gran equivocación, hay que pasar rápido esta página. Y en el caso de México, él dice, unirnos con los Estados Unidos y entrar realmente al mundo desarrollado. Estoy simplificando mucho la tesis de Volpi. Bueno, en realidad uno puede pensar esto, pero si recordamos a don Claudio Sánchez Albornoz, él decía, la historia es una herencia irrenunciable. Y si volvemos a leer a Ana Arendt, por ejemplo, el ensayo sobre las revoluciones, ahí ella advertía, a propósito del significado de las revoluciones, que no conviene asimilar el hecho mismo de la revolución con el desarrollo de tendencias despóticas y totalitarias posteriores, en el caso de la Revolución Francesa, que le parecen ineluctables al historiador retrospectivo, pero que no eran necesariamente ineluctables. Lo que les voy a proponer aquí es tres puntos. En primer lugar, tenemos que esclarecer verdaderamente el marco estructural del periodo este, largo periodo, digamos 1770-1914. Me parece, voy a decir, tal vez voy a dedicar más tiempo a esto, o sea, cuáles son los puntos fundamentales de eso como marco estructural para lo que necesitamos explicar. Después, el segundo punto es que yo creo que para entender verdaderamente las independencias, tenemos que ampliar el marco, tanto cronológico de observación, por eso yo lo arranco en 1780 y lo termino en 1903, y luego no solamente ampliar ese marco cronológico, sino estudiar no solo los casos exitosos, sino también los casos fracasados, y voy a tratar de explicar por qué. Y luego, el tercer punto, voy a proponer una tipología. Me parece que hay dos herramientas para la síntesis. Yo no estoy en condiciones, por supuesto, que una manera de hacer la síntesis es, si uno tiene las habilidades de Tulio, hacer lo que él hizo, ¿verdad?, en una narrativa, digamos, espectacular. O sea, o John Lynch también, en el libro de las independencias, que es una excelente, una narrativa. Yo no tengo las condiciones para hacer eso. Así que yo propongo que una tipología de los procesos, que es lo que voy a presentar acá, y la tipología como una herramienta de síntesis, otra herramienta de síntesis, que no voy a presentar aquí, pero estoy trabajando en eso, es una cartografía. Yo creo que eso es otra herramienta desde la cual se puede plantear, se puede enfocar una síntesis. Bueno, ¿cuáles son los ejes críticos del cambio en la época de la burguesía conquistadora? Es decir, entre 1780 y 1914. El sistema mundial se puede caracterizar como una red global de comunicaciones que tiene como base material el comercio ultramarino y las relaciones entre las potencias. La tecnología de la producción y los transportes es, por supuesto, un aspecto esencial de esta base material y se convierte, a partir de la revolución industrial inglesa, en el pivote del progreso y la acumulación. Ahora bien, el surgimiento de un mundo industrial basado en la mecanización, el trabajo asalariado y nuevos usos y tipos de energía, modificó profundamente el sistema mundial y multiplicó las desigualdades. De hecho, casi todos los países intentaron industrializarse imitando el modelo inglés en el siglo XIX y solo pocos lo consiguieron. Hoy como ayer, los espacios donde se ubican las actividades tecnológicas de avanzada son reducidos y se distribuyen en forma muy desigual. La otra cara de este fenómeno de concentración es la difusión espacial paulatina de las tecnologías que van quedando superadas, lo cual asegura un mundo crecientemente industrializado, pero desigual en la distribución de los frutos del progreso técnico. Esta consideración es importante para valorar otro aspecto del cambio tecnológico que C.E. Bailey, en este libro que se llama The Birth of the Modern World, siguiendo a Jean de Vries, denomina revoluciones industriosas. Si la revolución industrial, es decir, la tecnología de punta, queda reducida siempre a pocos países, en el periodo 1780-1840, básicamente Gran Bretaña, desde el siglo XVIII, el sistema mundial, esta es la tesis de Bailey, experimenta en cambio una revolución industriosa, es decir, una reorganización de las actividades productivas, el comercio y el transporte, basada en la emergencia de la clase media comercial y sus valores. Esto lleva a una explotación mucho más eficiente de los recursos y la fuerza laboral, con una fuerte expansión de los mercados consumidores. En la sociedad, el éxito comercial comienza a competir seriamente con el triunfo político o militar. La incorporación latinoamericana al mercado mundial sigue precisamente este patrón. El azúcar, los cueros, el añil, el café, los minerales, más tarde la carne, los cereales y el banano, son producidos y exportados como resultado de revoluciones industriosas, lideradas por las élites de terratenientes y exportadores. La organización interna de las cadenas de producción y las mejoras en los transportes permitieron aumentos significativos de la productividad, pero hicieron siempre un uso limitado de la tecnología. Mutatis mutandi, el mismo patrón, se repitió durante el siglo XX cuando se produjo la industrialización a través de la sustitución de importaciones. Ahora bien, los intercambios no se limitaron a los bienes materiales y la tecnología. El trasvase humano, desde la trata esclavista hasta la inmigración europea a ultramar, formó parte también de esta red de comunicaciones globales, lo mismo que la transferencia de ideas, conocimientos y valores. Un buen ejemplo de esto último lo constituyen las prácticas de la salud pública y la higiene en la América Latina de la segunda mitad del siglo XIX. Un grupo relativamente pequeño de médicos y microbiólogos entrenados en Europa y los Estados Unidos recomendaron medidas de higiene y control sanitario y difundieron nuevos valores y prácticas sobre la salud y la enfermedad, los cuales fueron rápidamente asumidos por las instituciones públicas, incluyendo los poderes del Estado y el sector educativo. El resultado fue progresivo, pero comenzó a ser visible en un periodo relativamente corto. Las grandes epidemias retrocedieron hasta su virtual extensión hacia 1920, bastante antes de la aparición de las sulfamidas y los antibióticos. Una transformación fundamental que comenzó en el siglo XVIII como una de las conquistas de la naciente sociedad burguesa europea fue el desarrollo, que ha sido cuidadosamente estudiado por Habermas y después de muchos otros, de una esfera pública autónoma. Aunque con retraso frente al desarrollo en el occidente europeo y las treces colonias que dieron origen a los Estados Unidos, las ciudades latinoamericanas también experimentaron el desarrollo de dicha esfera pública autónoma desde finales del siglo XVIII. Aumentos en la alfabetización, la circulación de libros e impresos, la aparición de la prensa y la formación de un incipiente sociedad civil fueron los vehículos transmisores de las ideas de la ilustración y de las noticias relativas a los acontecimientos europeos. Se fue así constituyendo una opinión pública elitista en términos sociales, pero autónoma frente a los poderes conjuntos de la Iglesia católica y la monarquía absoluta. Al comienzo, los actores de la esfera pública se expresaron a través de las organizaciones corporativas propias de las sociedades coloniales y, en consecuencia, lo hicieron expresando claramente intereses sectoriales. Pero más pronto o más tarde, la expresión se fue tornando individual y las demandas locales se arroparon con los trajes del bien común y la voluntad abstracta del pueblo soberano. Estos dos aspectos, la existencia de una red de comunicaciones globales en expansión y el desarrollo de una esfera pública autónoma, son cruciales para enmarcar debidamente la secuencia de las revoluciones atlánticas, sus interrelaciones y sus consecuencias. Y me parece que, aunque Palmer y Godejo, cuando plantearon la idea de revoluciones atlánticas, fueron acusados de que, en realidad, estaban difundiendo la ideología de la OTAN y cosas así, pero en el fondo hay, en esto de las revoluciones atlánticas, creo que una base estructural que hay que recuperar. Y la ponencia de Franklin en este sentido, ayer, fue en esta dirección. Entonces, digamos, revoluciones atlánticas, que sabemos cuáles son, la guerra de la independencia de los Estados Unidos, la revolución francesa y después las revoluciones hispanoamericanas. O sea, forman parte de todo este... O sea, no podemos entender las revoluciones hispanoamericanas sin recurrir, obviamente, a las revoluciones atlánticas en sus múltiples condiciones. Bueno, la independencia de Estados Unidos ya ha sido discutido aquí, ha sido planteado, lo planteó Franklin, o sea que esto me ahorra. La presentación que sigo es muy similar a lo que él dijo acá, un discurso movilizador conservador que invocó la defensa de las viejas libertades atropelladas por un imperialismo voraz y que se expresó a través de organizaciones y asambleas existentes. Una guerra que fue librada, básicamente, por milicias de colonos blancos, pero cuyo curso, en realidad, fue decidido por la intervención de Francia y sus aliados a partir de 1788. Y luego, la organización política de la Nueva República, plasmada en la Constitución del 87, mostró rasgos muy originales, aún en el contexto ideológico del siglo de las luces, que alimentó sus bases más profundas. Bueno, y entonces todo esto, Ann Arendt lo analizó muy bien, entre muchos otros, o sea, el principio del autogobierno derivado del pacto del Mayflower, después las profundas. Bueno, y entonces todo esto, Ann Arendt lo analizó muy bien, entre muchos otros, o sea, el principio del autogobierno derivado del pacto del Mayflower, después la organización federal, pero que es una organización muy original y peculiar, con el papel especial de la Corte Suprema, etcétera, etcétera. No necesitamos detallar más para este contexto. La revolución de los Estados Unidos fue esencialmente política, es decir, no tuvo un componente de reforma social, como Franklin lo explicó bien ayer, fue realizada por los colonos blancos y excluyó explícitamente a los negros, a los esclavos y a los aborígenes. La revolución francesa, en cambio, la otra, fue un verdadero cataclismo social, y en este sentido fue la revolución, sigue siendo la revolución por autonomacia, modelo, en realidad, de todas las revoluciones políticas del futuro, desde las explosiones del 48 hasta la revolución bolchevique. Y esa secuencia, revolución, radicalización, reacción, dictadura, que se observa por primera vez en la revolución francesa, después se reencuentra muchas veces. La revolución inspira, pero también genera miedos y rechazos, y su legado es, sin duda alguna, múltiple, ambivalente, contradictorio, fuente de la libertad y también del totalitarismo moderno. El impacto de la revolución es político, ideológico, cultural, y espacialmente se parece a un fuego de artificio, que se prolonga en el tiempo con intensidades muy variables. Por eso yo creo que Hofbaum, en aquel libro este que hizo, Los ecos de la marselleza, tiene razón cuando dice que dos siglos después de la revolución, más de dos siglos después, las fanfarrías todavía, ¿verdad?, de la marselleza se escuchan. En América Latina el primer efecto de la revolución francesa, el más inmediato, fue la revolución en Haití. Y como Franklin dio un análisis ya muy detallado, y hablamos de esto ayer, o sea, yo me ahorro unas cuantas páginas que tengo aquí sobre esto, que en realidad, y fueron escritas de manera totalmente independiente, del texto de Franklin, pero siguen casi que punto por punto el análisis que él hizo, así que me las puedo ahorrar. Luego, otro impacto de la revolución son las guerras y la consecuencia que tienen sobre el imperio. De esto ya hablamos, o sea, como, por la forma como España participa en las guerras de la revolución, el imperio se quiebra. Trafalgar en 1805, Bayón en 1808, bueno, esto todos lo conocemos. Y resultado de esto, las revoluciones hispanoamericanas, o sea, que son una consecuencia, obviamente en este caso, de 1808, como ya hemos visto aquí. Y esta es la secuencia final de las revoluciones atlánticas, claro, y es una secuencia larga, ¿verdad? Porque, digamos, son varias décadas. Bueno, la eclosión de las juntas, el problema de la representación, que hemos visto bien aquí. Vistos en conjunto los acontecimientos españoles y americanos que se suceden vertiginosamente entre 1808 y 10, revelan la profundidad con que han calado las ideas de la filosofía política ilustrada y la revolución francesa. El lenguaje es ambivalente y los imaginarios políticos y sociales oscilan entre el de un orden nuevo fundado en la razón, la igualdad y el bien común, y la vuelta utópica, que es una cita de guerra, a una edad de oro en la que reinaba la armonía entre el rey y el reino. Tenemos esta ambigüedad y va a ser difícil resolver esta ambigüedad. Y para los actores, los actores no podían, era una situación caótica, difícil. Yo creo que muchas veces ni ellos mismos sabían bien en lo que estaban, o la conciencia que tenían era muy relativa de todo esto. Tanto en España como en América, las élites entradas y los caudillos recrean a su manera los recursos que ofrecen los imaginarios políticos y sociales. El punto central no es tanto esto, cuanto el hecho de que ante la crisis de legitimidad y representación, cada grupo, cada territorio, cada corporación, defendió sus intereses como mejor pudo, y el complejo entramado social de jerarquías y lealtades previamente existente se empezó a romper. Esto fue una cadena, es una cadena sin fin de acontecimientos que se van desbordando, que van chocando, donde chocan sin parar lo viejo y lo nuevo, pero es un cambio acelerado. Yo creo que esta es otra de las características de las revoluciones hispanoamericanas, es este cambio acelerado, donde los acontecimientos y lo viejo y lo nuevo se imbrincan, se mezclan, o sea, y la gente no estaba acostumbrada a vivir esto. En América el movimiento de secesión fue anticolonial y fue independentista y se definió en la guerra, esto me parece que es otro aspecto fundamental, y una guerra que fue una guerra civil. Con todas las calificaciones que queramos hacer, pero es claro que no había realmente un ejército de ocupación, y en la guerra de independencia pelearon americanos contra americanos en su gran mayoría, ¿verdad? Aunque hubiera jefaturas realistas. O sea, una guerra civil. Luego, una guerra muy prolongada, que se extendió casi sin solución de continuidad en los incesantes conflictos de facciones de las décadas posteriores a la derrota española. Y en este sentido, el caso centroamericano es muy aleccionador, porque la independencia fue totalmente pacífica, no hubo un solo disparo. La independencia vino desde México, y sin embargo, vino por un efecto geopolítico de dominó, ¿verdad? Y sin embargo, al otro día de la independencia, comienzan las guerras civiles. Pues ahí ya no hay Fernando VII, pero ahí hay todo ese problema de la soberanía, de la representación, y de los conflictos entre las diferentes instancias, y esa es una guerra civil que dura 40 años. O sea, que hace la constitución de los estados. O sea, el punto de partida, uno dice, bueno, quizás esto nos sirve también para valorar, o sea, lo que significó la pérdida del principio de la legitimidad en Hispanoamérica. Y para valorar también lo que significó en el caso de Brasil el hecho de que ahí no se perdiera el principio de legitimidad, ¿verdad? Y esto es una cosa que, bueno, todos los que nos formamos en aquella óptica de la historia económica y de los factores estructurales y todo esto, siempre esto era como, yo creo que fue subvalorado durante mucho tiempo. Pero esta pérdida del principio de legitimidad, en realidad, o sea, como no se le encuentra un sustituto, es un ingrediente fundamental en todo esto. Bueno, el impacto de las guerras de Napoleón, otra consecuencia en el Imperio Portugués, fue muy distinto. El traslado, no necesitamos más que evocar acá, como, bueno, Brasil llega a la independencia, entonces sin la pérdida de este principio de legitimidad, y en una forma mucho más pacífica, y donde la transición al Estado Nacional es muy distinta de en el resto de América Latina. Ahora, las revoluciones y las guerras llevaron a una profunda redefinición de los imperios en el espacio atlántico. Las nacientes repúblicas hispanoamericanas y el Imperio Brasileño cayeron pronto bajo la órbita del Imperio Británico Informal, centrado en el comercio, los empréstitos y las inversiones de capital. Gran Bretaña conservó sus colonias en el Caribe, agregó algunas durante las guerras de la Revolución, renovó su antigua presencia en Belice, renovó el protectorado sobre la Mosquitia, y ocupó las Malvinas en 1833. En la primera mitad del siglo XIX, el control de las rutas marítimas estratégicas fue un aspecto crucial en la política imperial británica, y por eso los ojos estaban puestos en el Istmo Centroamericano, donde la posibilidad de construcción de un canal interoceánico ahora sí parecía cada vez más cercano. La formulación de la doctrina Monroe en 1923 fue el primer signo de la naciente presencia imperial de los Estados Unidos. En su formulación inicial, esta doctrina debe entenderse más como una afirmación de presencia que como una voluntad realmente de enfrentamiento con las potencias europeas, pero esto cambió muy rápidamente en las décadas siguientes. La compra de la Luisiana, que Franklin llamó mucho la atención a ayer, y después todo lo que viene con eso, después Texas y después la guerra con México, y bueno, y en unas pocas décadas Estados Unidos se convierte en una potencia continental. En 1850, el Tratado Clayton-Bowell, firmado entre Gran Bretaña y Estados Unidos, creo que es el punto de quiebre de esto, cuando las dos potencias se obligan a no resolver nada unilateralmente en cuanto al canal interoceánico, que en ese momento es una eventualidad, pero es el control de las rutas interoceánicas. La ruta a través del Istmo Centroamericano, hay que recordar que en el momento del Gorrash de California, es la ruta más rápida para conectar el este de Estados Unidos con el oeste de los Estados Unidos, y durante unas dos décadas va a seguir siendo una ruta fundamental. Aparte del interés este en el Istmo Centroamericano, el otro interés de los Estados Unidos está sobre Cuba, ¿verdad? Sobre esto también hemos comentado ampliamente. Ahora, en Cuba hay las intenciones de compra que no dan resultado, luego los intentos cubanos de independencia, que en realidad fueron muy heroicos y todo esto, pero tampoco dan resultado. Al final, cuando el estatus colonial de la isla dejó de ser funcional para la élite azucarera y los intereses estadounidenses, se produce la intervención norteamericana a través de la guerra con España en 98 y la ocupación militar. La independencia cubana, proclamada en 1902, es otorgada por los Estados Unidos con la enmienda PLAT, es decir, con un instrumento jurídico que consagra el derecho de intervención de los Estados Unidos. O sea, es una independencia en condiciones de protectorado. Puerto Rico, la otra colonia española del Caribe, fue cedida y se incorpora directamente a Estados Unidos con estatus colonial. Y luego, en 1903, la secesión de Panamá de Colombia tiene exactamente el mismo sentido. Los panameños proclaman su independencia bajo la protección de la Marina norteamericana que impidió, en realidad, la intervención de las tropas colombianas que de otra manera hubieran terminado con el intento de secesión. Y ustedes saben bien, al mes siguiente de la independencia de Panamá se firma el Tratado del Canal. Y el Tratado del Canal cede una franja de territorio alrededor del canal con cede la soberanía panameña en esa franja territorial que va a ser conocida como la zona del canal. Y esta situación durará hasta que Carterito Rijos renegocian los nuevos tratados del canal en la década de 1977, yo creo que fue. Y a esta concesión, obviamente, se le agrega también el derecho de intervención similar al establecido por la enmienda Plata en el caso cubano. Esta nueva política de injerencia directa es la política del gran garrote, ¿verdad? O si ustedes prefieren la nomenclatura mucho más moderada de los especialistas en relaciones internacionales, esto es el corolario Roosevelt de la doctrina Monroe. Bueno, la intervención norteamericana fue decisiva en la construcción del Estado Nacional en estos dos casos y lo que hubo fueron entonces soberanías condicionadas protectorados de hecho y de derecho. A partir de este momento, la defensa del canal y de los intereses económicos azucareros y bananeros, las plantaciones bananeras se desarrollan más o menos en esta misma época, un poquito después de 1903, constituyen las líneas de fuerza que caracterizan el imperialismo norteamericano en el Caribe y el ismo centroamericano y las ocupaciones militares de Haití del 15 al 34, de la República Dominicana del 16 al 24 y de Nicaragua de 1912 a 1933 deben entenderse exactamente en este contexto. Bueno, en este panorama global estructural, digamos, del mundo atlántico, el común denominador se puede resumir en dos palabras, interconexiones globales. Desde la economía hasta las ideologías y las guerras, el espacio atlántico está absolutamente interconectado y la red de vinculaciones no es simple, sino que es compleja, contradictoria y cambiante. Ahora, pero esto tiene una consecuencia desde el punto de vista de las historias nacionales, porque, ¿qué quiere decir esto? Si existe este espacio interconectado y el mundo latinoamericano está inserto en este espacio interconectado que tiene estas características que acabo de explicar, eso quiere decir que no podemos tener narrativas autosuficiales. Las imperfecciones, contradicciones que estaban intrínsecas en el proyecto político, económico y cultural de la ilustración. El sentimiento del fracaso en la construcción de los Estados-naciones modernos, el reclamo permanente por las promesas incumplidas, es desde entonces un tema recurrente en los intelectuales latinoamericanos. Esta queja de que en América Latina se intenta la democracia, no funciona la democracia, que son democracias de fachada, que nada funciona, que solo el autoritarismo, esa es una queja en realidad recurrente. Y es una queja que parece, es un lamento, digamos, que parece difícil de asumir, a menos que uno haga como galeano, donde entonces hay que encontrar un culpable de afuera. ¿Verdad? Hay que encontrar a alguien para echarle la culpa de estos males que nos pasan. Y en esta cosa de las culpas es muy variado. Puede ir desde el imperialismo hasta la herencia de los españoles. En fin, creo que aquí ha habido una imaginación prodigiosa, o sea, para tratar de encontrar los culpables. Mi reflexión sobre esto es que en realidad las contradicciones del proyecto de la ilustración no son, y el relativo fracaso de este tema de las promesas incumplidas de la ilustración, esto no es una peculiaridad latinoamericana. En realidad, si volvemos a leer, por ejemplo, un libro como La dialéctica de la ilustración de Adorno y Orkheimer, que es un, claro, esto fue escrito con, ellos denuncian la carencia de este proyecto en relación al impacto terrible del fascismo y los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Este es un libro escrito en 1944. Lo que pasa es que, bueno, Adorno y Orkheimer son difíciles de leer, pero por razones que no es del caso explicar aquí, se tendió durante mucho tiempo a considerar que estos horrores que venían también de la ilustración, en realidad, eran una peculiaridad alemana. Hubo esta tendencia a pensar que esto era un problema casi que exclusivamente alemán y no un rasgo intrínseco del mundo generado por la ilustración. y yo creo que si examinamos la historia posterior y una vez que cayó el muro de Berlín, en realidad tenemos que ver que el proyecto democrático es algo todavía en construcción y que no tiene para nada el futuro garantizado. Y esta era la misma cosa que le preocupaba a Bolívar, es un proyecto de Estados-Naciones para los finales del siglo XIX, cómo construir un proyecto democrático, ese es un tema recurrente. El proyecto democrático no tiene un futuro garantizado. Y si queremos buscar los gérmenes de esto, una lectura de ese libro oscuro y en general de muchas otras cosas, por ejemplo, de la escuela de Frankfurt, iluminan profundamente en esa dirección. Entonces, bueno, tenemos que conceder que nos guste o no nos guste. Si vemos la cosa desde este punto de vista, el insomnio de Bolívar está condenado a continuar. Muchas gracias. Tenemos tiempo para un breve debate porque luego tenemos la conferencia de clausura. Así que creo que lo mejor va a ser tomar dos o tres intervenciones y que las llevan tres. No, no, sí, adelante, Beatriz. Lo único, si os voy a pedir que sean observaciones muy directas para que las pueda responder. sí, sí, yo voy a hacer una observación breve. A mí me parecen ejercicios muy interesantes esto de trazar una historia de las independencias en la larga duración. Son empeños analíticos que agradecemos, ¿no? Y siempre están como Héctor mismo apuntaba, sujetos a simplificaciones. Yo creo, por ejemplo, que en algunos aspectos, como está planteado este proyecto de historia de las independencias en la larga duración, como por ejemplo la medición de la intensidad de las guerras civiles y de la violencia popular y revolucionaria, es posible hacerlo. Ahora, en otros aspectos como sería, por ejemplo, la construcción del sistema político, las nociones de soberanías que están en juego, o la constitución de gobiernos representativos se vuelve muy complicado porque se cambia mucho de contexto no solo desde el punto de vista de las estructuras socioeconómicas, sino también de los referentes constitucionales, institucionales de los sistemas políticos. No es lo mismo la conquista de una soberanía frente al imperio borbónico a principios del siglo XIX que la conquista de una soberanía frente al decadente imperio español a finales del siglo XIX, frente a la naciente hegemonía de los Estados Unidos. Y estoy pensando naturalmente en el caso de Cuba, la más reciente historiografía cubana y sobre Cuba producida dentro y fuera de la isla cuestionaría mucho la tesis de que las guerras de independencia, por lo menos las dos grandes, la de los diez años y la del 95 al 98 terminaron en un fracaso, es decir, que no dejaron nada salvo un traslado de la soberanía colonial de España a la hegemonía neocolonial de los Estados Unidos. Estoy pensando en los trabajos de Piqueas, de Inés Rordán de Montaude o de Marial Iglesias o Ricardo Quiza dentro de Cuba, que te dirían, bueno, la creación del sistema representativo posterior al pacto del Sanjón del 78 es un resultado de la guerra, sí, parcial, pero la construcción de la República Cubana a partir de 1902 no se puede ver únicamente como un artefacto de la hegemonía de los Estados Unidos, los actores políticos que salen tanto del ejército libertador como de las corrientes autonomistas juegan un papel importante en la construcción de esa República que yo creo que esos historiadores también cuestionarían que es una República bajo un sistema de protectorado, un protectorado es algo distinto, una República con un aspecto limitado de la soberanía, pero en otros con un ejercicio de la soberanía a través del gobierno representativo, ¿no? ¿Verdades? Gracias. Es muy interesante hacer un esquema de las revoluciones y tratar de categorizar los movimientos para la independencia y podemos avanzar un poco más y haciéndolo podemos al mismo tiempo identificar algunos puntos que podemos desarrollar que han aparecido en toda esa discusión durante esta semana. Por ejemplo, me parece que hay una serie de preguntas generales que podemos dirigirnos. por ejemplo, hay una primera cuestión. ¿Fueron las revoluciones o movimientos de independencia anticoloniales o guerras civiles? Es diferente. Podemos argumentar, por ejemplo, como lo hicieron los liberales de las cortes como Agustín Narcuelles, que las Américas y las Españas, las dos Españas participaban en una misma lucha, una lucha común contra el antiguo régimen y las formas de gobierno ilustradas por el absolutismo, una lucha común contra el absolutismo en ambos continentes. Y el resultado de este conflicto fue la tensión que se hicieron durante este periodo sobre las cuestiones de la soberanía, los derechos o derechos del hombre, la ley, la supremacía del poder civil, la distribución del poder, la separación de los poderes, las instituciones representativas. Y, segundo, hay un problema de periodización. Tenemos así el esquema que es muy interesante, pero, ¿cuál fue realmente la periodización de la independencia hispanoamericana y luso-brasileña? 1780 hasta 1830. Si empezamos como los militares del general Velasco Alvarado en el Perú con 1780, entonces, la rebelión de Tupac Amaro comienza el proceso de la independencia que empezó en el Perú. Bueno, todo depende de la manera en que interpretamos la rebelión de Tupac Amaro. Y si consideramos los movimientos precursores o a los precursores individuos como Francisco de Miranda como parte de la periodización del movimiento de independencia. y también con la fecha de 1830 entra otro problema y son los movimientos sucesores o complementarios los movimientos culminantes, digamos, el federalismo en México que forma seguramente una parte del proceso de independencia de 1823-24 la independencia de la banda oriental de 1828 la fragmentación de Colombia en 1828-30 y bueno, pues, si no es bastante hay la cuestión de revoluciones atlánticas bueno, siempre he tenido un gran problema con este concepto porque empieza con Estados Unidos y Francia y deja a Hispanoamérica en una en un tercer lugar injustificado como si fueran sus movimientos como si fueran sus movimientos simplemente derivaciones o movimientos dependientes de los movimientos importantes en el mundo occidental es el movimiento norteamericano o franceso siempre tengo un problema con eso pero tengo un problema mayor que es que el concepto de revoluciones atlánticas parece que elimina todo sentido de conflictos etnosociales dentro de los territorios americanos mismos que como hemos como hemos oído esta mañana eran fundamentales y hay la cuestión también de la dimensión religiosa quizás no hemos oído bastante sobre la iglesia en estas sesiones y hay una situación dificilísima por la iglesia católica porque llega la independencia hispanoamericana sin la protección de cualquier monarquía entonces la iglesia católica se encuentra en una serie de repúblicas con sus fundaciones ideológicas basadas en ideas distintas a la suya porque si hablamos en términos muy básicos la iglesia católica queda siendo la única monarquía absoluta en América Latina a partir de 1830 y eso refleja su participación su percepción de sí misma como la iglesia se percibe de sí misma en este nuevo contexto hemos oído de la dimensión religiosa en la independencia mexicana pero ¿qué pasó con los otros movimientos independentistas había esa dimensión tan fuerte en otros territorios ¿qué pasó con los otros movimientos independentistas? ¿había esa dimensión tan fuerte en otros territorios y si no ¿por qué tan significativo en México? y finalmente el problema de la crisis del antiguo régimen eso me interesa mucho los movimientos de independencia hispanoamericanos representaron una crisis del antiguo régimen pregunta bueno en el caso de Francia y España si había una crisis de antiguo régimen en sus territorios metropolitanos pero en el caso de las 13 colonias norteamericanas no porque las instituciones británicas y británicoamericanas eran completamente distintas porque no había ninguna tradición de gobierno representativo al centro del poder en las monarquías de monarquías hispanas o luso-brasileñas pero si aceptamos el concepto de crisis del ancien régimen hay que añadir otro punto con respecto a las Américas Hispanoamérica sobre todo la crisis del ancien régimen era una crisis de un antiguo régimen colonial y por eso me atrae ese concepto que hemos mencionado en varias ponencias hemos oído de varias ponencias de un anticolonialismo un carácter anticolonial en los movimientos de independencia porque tenemos que tener en cuenta de que el campesino americano no es el mismo que el campesino europeo porque entra etnicidad el factor de la etnicidad la confusión de campesino e indio por ejemplo que significa que es una dimensión completamente distinta a la de Europa como por ejemplo cuando usamos la palabra pueblo en el contexto de la historia latinoamericana significa otra cosa enteramente de lo que significamos en la historia europea y alguien que ha experimentado la traducción de sus obras del inglés al español o al revés nota inmediatamente la imposibilidad de muchos traductores europeos de apreciar la significación americana de la palabra pueblo y última palabra la esclavitud esto es una cuestión fundamental en la interpretación de la independencia de las Américas a mí me pareció fascinante esta presentación simplemente una pequeña observación a lo que acabamos de oír yo diría que se ha presentado como alternativa si fue una guerra civil o fue una guerra anticolonial me parece que es posible que sea a la vez lo uno y lo otro y hay un ejemplo muy conspicuo que es el de los Estados Unidos en los Estados Unidos hasta tal punto la alternativa creada por la independencia dividió a los colonos mismos que hubo centenales de miles de colonos que no soportaron la idea de no vivir bajo la autoridad del rey de Inglaterra y se fueron al Canadá ahora yendo a los planteos tan interesantes de Héctor yo diría que tiene un poco el problema de este tipo de interpretación que necesariamente se apoya en estudios parciales y se apoya en estudios parciales que no solo dan los hechos dan una interpretación de los hechos así por ejemplo yo admiro enormemente el trabajo bueno de de Lucía y sus colegas pero al mismo tiempo creo que ellos partieron de una perspectiva en la cual hubo una revolución agraria en el Uruguay y cosa que hubo un proyecto que potencialmente hubiera creado una transformación revolucionaria de la campaña uruguaya al mismo tiempo curiosamente ese proyecto es el que más influencias conserva de la reforma desde lo alto que eran las reformas borbónicas es decir Artigas aprendió cómo se hacía esa reforma agraria al lado de Félix de Azara es decir midiendo tierras y por otra parte hay que recordar que esa supuesta revolución agraria no fue implementada por Artigas solo fue implementada por Artigas en asociación con el Cabildo de Montevideo que evidentemente no tenía ningún interés en una revolución agraria pero al mismo tiempo no tenía una oposición digamos de principio una revolución agraria ¿por qué? porque en ese momento se vivía en un presente en que la propiedad de la tierra no era problema ¿no? de tal manera que nos encontramos aquí me parece con una excepción que quizás sea menos excepcional y creo que cada una de estas presentaciones está influida de esa manera también la se pregunta por qué aquí por qué México es tan diferente de otras regiones porque la religión es muy importante y en otras regiones no es tan importante quizás la diferencia es que en otras regiones los historiadores no se fijaron en la religión tan intensamente como en México de tal manera que yo creo que la tarea que se fijó Héctor es menos problemática de lo que parece porque es necesario en cierta medida armonizar tradiciones historiográficas bueno muchísimas gracias bueno muy rápidamente no en el caso de Cuba yo estoy perfectamente consciente yo estoy simplificando mucho en la presentación lo que pasa es que bueno ya si uno lo ve desde lejos o sea el hecho ahí o sea la administración norteamericana no quiso siquiera negociar con los cubanos ellos negociaron con España y otorgaron la independencia resolvieron la independencia eso no quiere decir que la lucha de independencia no pesó pesó todo el tiempo por supuesto es el mismo caso con la cosa panameña verdad también porque en el caso panameño no hubo guerra pero hay intenciones de autonomía panameña todo el tiempo tal vez en el caso panameño es mucho más dramático pero sin la guerra en el caso de Panamá sin el conflicto del canal del problema de la negociación si el senado colombiano hubiera aprobado el tratado no bueno hubiera habido tal vez un intento de secesión en Panamá pero los gringos no hubieran intervenido lo que pasa es que una vez que el tratado estaba o sea el senado de Colombia no quería aprobar el tratado bueno ahí Roosevelt dijo tomamos Panamá verdad o sea es en este sentido creo que bueno yo agradezco muchísimo las observaciones de Brian de Tulio o sea sí yo creo que aquí hay uno de es cierto y en esto de la revolución agraria artiguista yo creo que eso de revolución agraria es un lenguaje como de los años 60 verdad y ahí por ejemplo si uno lee a Real de Azúa el análisis que él hace porque toca ese tema en el Patricia de Uruguayo que el libro es anterior es mucho más prudente verdad lo que él dice y sin duda que más más adecuado esto de armonizar sí 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 es lo mismo en las lecturas sobre la independencia de Haití o el mismo el enfoque también de Tupac de Tupac Amaru verdad o sea les agradezco mucho coincido con Brian la dimensión religiosa ha sido poco trabajada y en general el problema del papel de la de la iglesia ha sido realmente yo creo que poco trabajado salvo en el caso de México y se cruzan los conflictos hay varios casos aquí de curas que querían ser obispos que querían creación de obispados en todo este lío de las jurisdicciones y en el caso de Centroamérica esta cosa del problema del obispado o sea San Salvador que es muy revolucionario ahí se localizan los únicos intentos preindependentistas serios en la década de 1810 bueno ahí en realidad uno del el padre Matías Delgado que es uno de los líderes de ese movimiento él realmente lo que quiere es ser obispo esa es una de las motivaciones verdad y claro que hay muchas otras cosas muy loables del padre Delgado pero esa esa motivación de que él quiere ser obispo y quiere que el Salvador sea un obispado independiente bueno es un elemento que juega entonces está todo esto es muy interesante habría que plantear porque en realidad alguien dijo el rey era la cabeza también de la iglesia verdad en el siglo XIX después hay todo este el Vaticano en realidad Roma tiene que recuperar el control después de la independencia de la iglesia de las iglesias verdad y ahí pero en el fondo creo que este proceso de recuperación es menos conflictivo tal vez era pero no sé no sé habría que estudiar esto mucho más porque después si uno ve en Centroamérica la rebelión de Carrera todo esto tiene contra Morazán o si esto tiene un contenido religioso de primer orden verdad entonces ahí la cuestión religiosa claro que es una reacción a los liberales que han expulsado a las órdenes religiosas y todo esto en 1829 bueno esto esto pesa después verdad si sin duda hay que trabajar mucho más esto bueno les agradezco muchísimo vamos a hacer una brevísima pausa para cambiar los bártulos y asistimos a la conferencia a la conferencia